Bueno, dicen que el mejor antídoto para el machismo es el amor. Y desde Islandia, Silvia Carrasco nos presenta a un hombre que a los 50 años aprendió a preparar biberones y también a cambiar pañales. E hizo de esto una gran profesión, así como lo oye. Vamos a verlo. Aquí este niño se llama Jens. Él ha empezado hace tres días. Es Johanna. Y esa niñita se llama Clara. Esta es la historia de cómo un hombre criado en el más recalcitrante machismo latinoamericano... Yo no estoy de acuerdo así de que la mujer sea la que lleva el orden en la casa. Yo creo que no... hasta lo veo algo... no lo veo sexy eso. Se fue a buscar esposa en el país más feminista del mundo. Acá en Islandia en general, no solamente nosotros, es... La mujer tiene muchos derechos en Islandia y esto está muy bueno, ¿no? Acá la mujer muy protegida y hemos avanzado bastante con la lucha, ¿no? Contra el machismo. Vamos, hijito. Vamos. Y Lázaro ha terminado haciendo lo que ningún hombre de su familia hizo jamás. Cuidar bebés, preparar biberones y cambiar pañales. Vamos, ya. Vamos. Mi padre me hubiese matado. Y es que en Islandia los niños no pueden ir a la guardería antes de los dos años, por lo que se ha creado una institución que se llama Mamá o Papá de Día. Tenemos 10 niños en total. O sea, de ley es no más de 5 cada persona. Tenemos 10, por lo que 5 son míos y 5 son de mi pareja, en este caso de mi esposa. Él es profesor de profesión, ella traductora, y todos los días reciben en casa una tribu de pequeñitos a los que tienen que alimentar, entretener y cuidar durante las 8 horas de trabajo de sus padres. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Hace poco menos de un año la revista Newsweek elaboró un ranking para determinar en qué países las mujeres habían avanzado más en la igualdad ante los hombres. Se consideraba el entorno legal, el acceso a la salud, el cuidado de la educación, la participación política y la inserción laboral. De los 165 países considerados, Islandia obtuvo el primer lugar, el país en que más derechos y más igualdad ante el hombre han conquistado a las mujeres. Pero su trabajo como cuidador de niños solo ha sido un paso en el proceso de Lázaro, él reconoce que ha vivido un choque cultural de marca mayor. La mujer peruana es muy sumisa, en cambio acá hay mucho orgullo, la mujer es muy orgullosa, pero ese orgullo yo creo que viene por el mismo gobierno que las apoya mucho. La pregunta obvia es, ¿cómo es que lo de ellos sí ha funcionado durante 11 años? Nosotros hemos, no voy a decir que ha sido fácil, los primeros dos años han sido muy bonitos, pero también tremendos también, choques tremendos de cultura. Ni tan tan, ni muy muy como se dice, ni tanto para ella ni tanto para mí. Hemos conversado profundamente de esto y nos hemos amado mucho entre nosotros, estamos y hasta la fecha bien enamorados, este también no es el base, y porque si no hay eso, entonces ¿para qué el sacrificio? Todo lo han negociado lista en mano, no solo para compatibilizar a un machista con una mujer consciente de sus derechos, sino porque además se propusieron trabajar juntos, o sea, estar uno junto al otro las 24 horas del día, con la tarea nunca fácil de controlar una decena de niños más sus tres hijos. Lina, ¿quién es el jefe de esta casa? Lázaro es el jefe, pero yo sé que mando. Bueno, Lázaro y Nina han hecho de su guardería un referente porque los padres islandeses aprecian muchísimo que sus hijos y sus niños escuchen y aprendan palabras en español en sus primeros años de vida. El sueño, para que tenga una idea de esta pareja, es algún día poder crear guarderías similares en Perú. Y ojalá puedan lograrlo.